Me sale, me sale, me sale, me sale, mi hijo te da de mi Dios Me sale, 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 me ¡Gracias! Yo no me dejo a la ley del deseo Puedo mirar aunque me quede ciego No es posible que acabe el infarto Pero es mejor que seguir esperando ¡Gracias! 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 ¡Y los de la Nesua! ¡Aquí a donde no ha estado nadie! ¡Y allí me viene el color! ¡Me sale, me sale, me sale! ¡El rojo de mi corazón! ¡El rojo de mi corazón!